Chauly, tú sabes que yo estaba en la final del básquet, fíjate, empezó caliente, ah, pero después se entibió y se puso fría. Claro, chicos, porque son unos amarillos. No, amarillos, cuidado con los hits, no me empiezas tú con tus cosas, que tú eres fanático a los hits y fanático al básquet, es una vida. ¿Qué? ¿Pero quién te dijo eso así, chicos? Tú sabes, a que yo soy fanático, fanático, ¿verdad? Al fútbol. ¿Qué? ¿Pero qué? Es tipa, agua, así, al fútbol. ¿Pero qué es fútbol? El americano es de que se juega como un mamey. No, hombre, no, chicos, que es fútbol, el fútbol, el soccer, el balompié, ese es más universal de los deportes, para que sepas. Ah, pero eso aquí no camina, te lo digo yo, es la liga buena en fútbol, toda una vida ha sido en Europa. No, chicos, no, hombre, no, cuidado, que aquí en Estados Unidos hay tremendas ligas de fútbol, las MLS, ¿tú sabes de qué equipo soy yo fanático? ¿Eh? Del Inter de Miami. ¿Inter de Miami? ¿Y ese equipo existe? ¿Cómo lo va a sentir su patro? Oye, tú estás al dorso del madero, vaya, atrás del palo estás tú. Está bien, está bien, está bien. ¿Tú sabes nada de fútbol, chico? Oye, sí, 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 verdad que sí. No, ahora que recuerdo, yo leía con ese equipo, claro, y si mal no recuerdo, lo que leí fue que estaba en el último lugar de la Liga MLS de la Conferencia del Este. Ah, bueno, sí, es verdad, estamos en el último lugar, pero por el momento, ya empezaremos a subir, ya empezaremos a subir. Yo estoy mientras tú eres, Chori, chico. ¿Por qué, chico? Esperate, espera, espérate, que ahora, ahora, el Inter de Miami, ahora recuerdo, yo sabía que ese nombre me sonaba de algo. Claro. Ese es el equipo que fichó a Messi a su novio. Ah, sí, ese mismo. Ah, por eso es que tú ahora eres fanático del Inter de Miami. No, hombre, no, chico, yo he sido fanático de ese equipo, de toda la vida. ¿De toda la vida? Si tú antes nada más que hablabas, es Barça, es Barça, es Barça, que se en Barça esto, que se en Barça lo otro. Y cuando Messi se fue para el PSG, entonces, es que es el PSG, que es el PSG, entonces ahora Messi está en el Inter de Miami, resulta que es tu equipo, es el Inter de Miami. Eso es pura casualidad, Ruperto. Casualidad, no, sorry, tú no eres fanático de fútbol, tú lo que eres fanático de Messi. Oye, tampoco así, Ruperto. No, sí, es así, chico, y a ti lo que te gusta, tú sabes qué, es ver a Messi jugar, eso no es saber fútbol, porque también hay otros jugadores, bueno. Sí, pero ninguno, ninguno es como Messi. Ah, no, 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 tú estás mal, hablando contigo, mira, no hablo contigo de deporte, porque usted no sabe nada de deporte, olvídate de eso. Oye, ¿qué estás diciendo usted, chico? No, 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 no te pongas así tampoco, por favor. No, revízate, eso es enfermizo, fíjate, me voy, a ver, dime, un futbolista mejor que Messi. Eh... No, no, no existe. Pobre, porque tú no sabes... Es Messi el número uno. No, usted lo que ve es un mesista. ¿Mesista, sí, un mesista de noche? No, no, usted es un mesista, conmigo no hable más, por favor. Oye.